Continuamos con su espacio comunitario Ecuador en contacto y a esta hora del día nos trasladamos hasta la Plaza Grande aquí en Quito, donde en estos momentos integrantes del sector lechero exigen al Gobierno Nacional la aprobación y publicación del reglamento presentado por el Directorio Nacional de Fe por la Leche para el pago de los 52.4 centavos por litro de leche establecido en la Ley Orgánica de Fomento Lechero vigente. Esta movilización salió desde el Parque El Arbolito y aseguran se realiza ante la difícil situación económica por la que atraviesan los productores del campo, a quienes no se les asegura soberanía alimentaria ni apoyo técnico y económico por parte del Gobierno Nacional. En estos momentos nuestro compañero Rolando Goyes nos amplía detalles de esta movilización. Rolando, te escuchamos, Corapa Informa. Y el país se integra a Sielva, como lo mencionas, nos encontramos aquí en los exteriores de la Presidencia de la República, en donde campesinos también, dirigentes y los productores de leche han llegado hasta acá. ¿Cuál es el motivo? Pedir a las autoridades que se respete el precio de sustentación del litro de leche. Como podemos apreciar, han llegado acá en una gran caravana, en una gran movilización que inició desde el Parque El Arbolito y ha transcurrido también sin mayores novedades. Se encuentran aquí y como podemos apreciar en los exteriores de la Presidencia de la República. Vamos a ver si podemos también escuchar lo que dice Margot Corrales de la FEUNAS. Somos parte de FEPO la Leche. El Seguro Social Campesino dentro de la FEUNAS, somos parte de todos los productores, de los papicultores, de los pequeños emprendedores, trabajadores de la costa, de la sierra y del oriente. El día de hoy hemos levantado esta lucha social y esta movilización con los compañeros de FEPO la Leche porque hay muchas cosas que les vienen afectando. Primero, el precio del litro de leche, que está establecido en los 52 centavos punto cuatro para el precio oficial, pero lamentablemente a través del gobierno no ha cumplido, no ha emitido el debido reglamento para que esto se estabilice. Hoy los productores de leche lamentablemente están vendiendo el litro de leche a 35, a 30 centavos. Eso no representa en lo que están invirtiendo el día de hoy. Estamos rechazando también que no se utilice el suero de leche porque eso atenta a la salud de los ecuatorianos. Nosotros incentivamos a nuestros compañeros y rechazamos también que este gobierno no viene cumpliendo con los productores de todo el país y por eso nos estamos levantando en esta exigencia de lucha. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que hacen al gobierno nacional y a las autoridades del ministerio? Bueno, el día de hoy que nos hemos levantado con los compañeros de FEDE por la leche, estamos pidiendo que se cumpla el reglamento que tiene que ejecutarle para que se ejecute ya el precio justo de la leche. También estamos rechazando, como lo planteaba, que no se dé uso del suero de leche porque eso atenta a la vida humana. En todo caso, lo que incentivamos es que este gobierno se ponga a trabajar para los agricultores porque vemos que no ha cumplido ni con los lecheros, ni con los papicultores, ni con todo el sector agrícola, mucho menos con el sector de la salud y la educación. Por eso nosotros también estamos planteando que este gobierno no ha cumplido con el sector agropecuario. Estamos nosotros también siendo parte y seguimos impulsando del juicio político para Lazo porque realmente él debe de dar un paso al costado. Debe de irse porque no ha demostrado capacidad de gobierno porque no ha atendido a los sectores populares de todo el país. Frente a esta coyuntura entendemos que el Frente Popular, de la cual es parte de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, ha hecho ya una convocatoria nacional para una movilización. Entendemos que esta mañana dieron una declaración y una rueda de prensa y cuáles son o cuáles fueron en este caso los planteamientos. Las organizaciones sociales que somos parte del Frente Popular venimos realizando una serie de movilizaciones, haciéndole llamado de atención a este gobierno porque no viene cumpliendo. Y el día de hoy, en la tarde, también se moviliza el Frente Popular en rechazo a todo lo que viene atentando en el país, sobre todo al sector de salud, de educación, al sector agrícola. Lamentablemente, Lazo se ha visto envuelto en los actos de corrupción y no ha cumplido con el país. Por eso, nosotros también somos parte de esta exigencia de que se ejecute el juicio político a lazo, que se vaya de este gobierno y obviamente se cumpla el proceso para que pueda gobernar alguien que realmente quiera gobernar. En este caso, nosotros vamos a seguir luchando para que esto se dé y obviamente exigiendo lo que hace falta no solamente en el sector agrícola, sino en el sector de salud. Lamentablemente, la crisis que existe ahora en la salud, la falta de medicina, la falta de contrato de personal médico, la falta de atención para que puedan nuestros compañeros afiliados también ser parte de la atención en salud, hoy se ve negado. Y entonces, nosotros le exigimos que cumpla este gobierno con todo ese presupuesto que tiene para que las organizaciones sociales tengamos ese derecho constitucional a ser mejores atendidos. Escuchábamos también a Marco Corrales, también de la FEUNA, de la Federación Única de Afilados de Seguros Sociales Campesinos. Vamos a ver si podemos también dialogar con quienes hacen parte de este día a día. Esto les comentamos que se está realizando aquí en los exteriores de la Presidencia de la República. Una delegación, precisamente ya de las personas, llegaron hasta acá, de los dirigentes, se han reunido, sobre todo de los que conforman Fe por la Leche, para plantear los puntos que hace poco también mencionó Margot Corrales. Aquí vemos algunos rótulos que dicen Fe por la Leche, tu acaso. Escuchemos también. ¡No, el suero sigue a la leche! ¡No, el suero sigue a la leche! ¡No, el suero sigue a la leche! ¡Precio justo el productor! ¡Precio justo el productor! ¡Precio justo el productor! ¡Catopaxi! ¡Presente! ¡Tu acaso! ¡Presente! Buenos días, estamos en vivo para los medios comunitarios a nivel nacional. ¿Cuál es el pedido que ustedes están haciendo hoy a las autoridades y por qué también se han movilizado? Muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Necesitamos que el reglamento para que entre vigencia la ley de fomento lechero sea a favor de los medianos productores de leche, no más no a favor de los industriales. Por ejemplo, la exclusión exclusiva del suero y la leche. Queremos que no a la importación de leche en polvo. Y el precio justo al productor de 52 centavos es lo que está normado. Eso es lo que nos permite estar aquí movilizados con nuestra gente porque de esto vivimos, de esto educamos a nuestros hijos, de esto educamos, de esto damos la salud a nuestras familias. Y si en caso no hay esta oportunidad de parte del gobierno, nuestro sector va a quebrar. Es nuestro sustento de día a día para poder educar a nuestros hijos y vivir dignamente, digamos. ¿Usted tiene oportunidades también? El litro de leche han tenido que comercializarlo en 22 centavos, 30 centavos, lo cual es una pérdida para ustedes. Por supuesto. Eso queremos que se respete el precio justo, porque a 22 centavos, 25 centavos ni siquiera se saca lo que se ha utilizado en maquinaria, en hierba, en todo esto. Entonces queremos que se respete el precio justo, que sería de 52 centavos, mi señor periodista. ¿Estarán vigilantes de todo lo que pueda resolver el gobierno también? Por supuesto. Vamos a estar vigilantes porque de esto vivimos. Caso contrario, un millón y medio quedaríamos en la desocupación y tendríamos que venir a estar aquí en las ciudades, aumentar la inseguridad, yo que sé, por la falta de condiciones que no nos da el gobierno. Entonces queremos solamente que el gobierno respete el precio justo del precio de la leche. ¿Me ayuda con su nombre, por favor, y de dónde viene? Armando Valenzuela, de Cotopaxi, de la parroquia, tu caso. Un productor de leche. Gracias, don Armando. ¡Presente! Y ahí vamos a ir conversando también con otras de las personas que se encuentran en este lugar. Como podemos apreciar, son varios letreros. Dice San Juan Pumapungo, le dicen no al suero de leche, al contramando a la importación de leche. Vemos que algunos también están portando a algunos recipientes en donde día a día también transportan la leche. Esto les recordamos que se está realizando aquí en los exteriores de la presidencia de la República, en donde varios productores también están trabajando para tener este producto y también que sea de forma ordenada. La han hecho para que se pueda hacer comercializado. Vamos a escuchar a otro de las personas que se encuentran en este lugar, que como lo mencionamos, han llegado a las distintas zonas del país. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en vivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que piden hoy a las autoridades? ¿Tienen una respuesta oportuna? ¿Qué les han dicho? Están en conversaciones. Ahorita están siendo recibidos por las autoridades, pero nosotros lo que pedimos es un reglamento acorde y justo con el precio de la leche. Estamos pidiendo que se nos apruebe el reglamento de la ley del fomento lechero. Eso queremos. ¿Qué son las dificultades que ustedes atraviesan día a día, por ejemplo, para la comercialización de leche y también para la producción? El precio que nos ponen las industrias. A nosotros nos ven, nos bajan todo el tiempo. El precio, si usted ve, el precio del litro de leche está entre 95 y 1 dólar. Y a los pequeños productores nos pagan 30, 35 y a veces ni siquiera nos llevan. Entonces nosotros pedimos que se nos dé un precio justo. Nosotros respetamos todas las normas técnicas, pero queremos que se nos respete también a nosotros el precio justo porque nosotros no pedimos que nos dé el trabajo. Pedimos que se nos pague lo justo para nosotros seguir con nuestra fuente de trabajo. Eso queremos. ¿Cuál es su nombre y de dónde vino usted? Elizabeth Veloz. Yo vengo del Cantón Mejía, exactamente de Machache. Ok, gracias, doña Elizabeth. También vamos a ver si es que el compañero Felipe Mostera nos ayuda para que puedan apreciar a las personas que están observando en este momento la transmisión de Corape Digital TV. Las personas, es un gran número que se encuentren aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet. Como lo reiteró hace poco Elizabeth, la señora que conversamos, están en espera que las autoridades se pronuncien en poco tiempo, sobre todo que algún acuerdo se logre para este precio de sustentación en la comercialización de leche. Han dicho también que no tiene que exista contrabando, que no exista el suero de leche y que también sea un pago justo. Aquí se exigimos precios justos de la leche presente. Necesitamos dignidades de San Isidro, precios justos de San demandando. Vamos a ver si podemos dialogar con más personas que, como lo mencionamos, son las que día a día trabajan en el campo, el día a día también. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que ustedes piden hoy aquí a las autoridades? Nosotros queremos, la verdad, a nuestro gobierno, queremos que pague precio justo. Y el señor ministro de aquel tiempo ofreció pagar, ya firmó inclusive el suero que se desaparezca igualmente. Pero no nos cumple con los deberes que tiene que hacer el señor presidente. Ustedes día a día trabajan, se levantan desde muy temprano precisamente para ordeñar las vacas y poder comercializar luego. Nosotros levantamos a las 4 de la mañana, igualmente, hasta las 8 de la noche, igualmente. Y trabajamos día y día. Y eso nosotros queremos siempre que pague lo que es precio justo. En cuanto a los abonos, cuánto se va día y día. No nos alcanza nuestro producto inclusive. Y por ende, nosotros, este pedido es para todo el pueblo entero igualmente. Hay días que ustedes, por ejemplo, ganan menos por lo que venden la leche. Y en ese caso, ¿cómo ustedes logran pagar las otras deudas que ustedes también tienen? Igual, por ende, no alcanza para nosotros igual. Por eso no alcanza, porque nosotros, hoy, ¿qué hacemos? Nosotros ganamos 8 horas igualmente, 10 dólares. Y eso no nos alcanza para nosotros. Los productos, los productos encima, vea, para los químicos, todo eso, los alimentos para vacas igualmente. Vea, no nos alcanza, francamente, para nosotros. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Luis Coyahuasco. Que tengan buen día. Y como podemos escuchar también, esto es lo que se está dando aquí en los exteriores de la Presidencia de la República. Hemos reiterado que esto fue una movilización que se dio sin mayores inconvenientes. Comenzó desde el Parque El Arbolito, recorrió algunas calles de la capital. Ingresó también hasta acá, hasta la Presidencia de la República y aquí están en espera también, que en pocos minutos más se conozca ya también las resoluciones que se tienen en torno a los pedidos que está haciendo el sector lechero. Que se respete el precio de sustentación. También han dicho que no exista comercialización indebida. También que puedan las autoridades garantizar los acuerdos que se lograron en mesas de trabajo, sobre todo en lo referente a la leche. Como podemos apreciar aquí en imagen, existe delegados de varias provincias del país que están pidiendo a las autoridades, sobre todo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y también al gobierno se pueda respetar el precio de sustentación del litro de leche. Algunos han señalado que hay casos que reciben hasta 22 centavos, en otras más variables de 33 centavos. ¿Cuándo está el precio? En 52.4 centavos de dólar. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar también brevemente. Escuchemos lo que está dándose. Vamos a ver si también podemos dialogar por acá. Buenos días. En vivo, ¿cómo está? Por favor. Importante acompañar también este tipo de movilizaciones cuando se está exigiendo un precio justo del trabajo que día a día se hace desde el campo. Mire, es en realidad una causa justa de parte de los pequeños y medianos productores del país. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que se apruebe el reglamento que el mismo ministerio ofrecido y no lo cumple. Y por eso vienen a decir al presidente que cumpla y pongan en ejecútese ese reglamento, primero. Segundo, están pidiendo que no se haga la importación de la leche en polvo, porque si traen la leche en polvo del exterior y la introducen aquí en el país, prácticamente los precios de la leche van a llegar al productor a 8, a 7 centavos. Eso no se puede permitir. ¿Qué es algo justo? Eso hay que apoyar. Tercero, están pidiendo que el suero del queso no se entre a la cadena láctea. Ya hay el decreto 177. Y sin embargo, están, digamos, ingresando a la cadena láctea el suero del queso. Con eso también se perjudica al consumidor y se perjudica en el precio a los compañeros. Y por otro lado, precios justos. ¿Cómo es posible que en este momento se esté dando a 25 centavos o a 30 centavos cuando el precio oficial de la leche es de 42 centavos? Entonces aquí lo que estamos haciendo es acompañando a esta justa lucha de los pequeños y medianos productores. De machachos, ahí son mi familia. Entonces, obviamente que voy a estar apoyando. Pero además, esa lucha que es justa. Justa en beneficio del productor y del campesino ecuatoriano. Oídos también que entonces debería tener desde la Asamblea Nacional para poder trabajar en beneficio de la gente que hoy lo necesita. Mire, afortunadamente desde la Asamblea lo que se hizo es un proyecto, una ley, y está aprobada para que en este caso se pueda apoyar al pequeño y mediano productor. Ahí está. Lamentablemente el presidente hasta ahora no lo ejecuta. Como es en este caso del reglamento. El reglamento, ya está la ley. El reglamento tiene que en este caso ejecutar desde el Ministerio de Cultura y desde el presidente de la República. Entonces, ya le toca al Ejecutivo aquí, como digo, acompañando a la familia, acompañando a todos los pequeños y medianos productores. Ahora desde dirigente, pues antes como Asamblea, pero ahora ya estamos en esta pelea. Y agradecemos también a Rodrigo Coyaguazo, quien hoy está acompañando a los productores de leche. Nuevamente recordamos que esto se está desarrollando aquí en los exteriores de la presidencia, específicamente en la Plaza de la Independencia. Han solicitado y están en espera también de la respuesta de las autoridades. Es el informe que nosotros les llevamos. A esta hora agradecemos a Felipe Mosquera que nos ayude en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape, informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por ese aporte informativo. Hoy estábamos conociendo más detalles de la movilización que realiza el sector lechero en los exteriores del Palacio Presidencial. Se denunció el no pago de los 52.4 centavos por litro de leche establecidos en la Ley Orgánica de Fomento Lechero Vigente. Actualmente se señaló se vende el litro de leche a 30 centavos, lo que no representa su inversión. El uso del suero de leche, los incumplimientos del gobierno para los productores y la importación de leche en polvo se suman a las denuncias que realiza este sector.